La tasa de desempleo en Valledupar para el trimestre móvil enero-marzo de 2019 alcanzó el 16.3% dejando a la capital del Cesar como la séptima ciudad del país con mayor tasa de desempleo. En la costa atlántica Valledupar ocupa el primer puesto como la ciudad con mayor tasa de desempleo. En Colombia, Cartagena es la ciudad con mejor tasa de desempleo, logrando un 12,4. La tasa de desempleo joven en Valledupar es del 25,9%, mientras que la proporción de la población ocupada informal es del 59,1%. Hasta el momento no se observa una mejoría en la tasa de desempleo en Valledupar, mientras que la informalidad laboral se mantiene en un 60%.